Amigos, amigas, ¡hola! Estoy muy emocionada. Me ha gustado arreglarme para hacer este video, pero también, si no, me voy a tardar demasiado en hacerlo y quiero hacérselos ya. Ok, pues ayer me dieron la roquilla. No enfoca. Guay, brilla esto. Mi uña rota. Bueno, ok, les voy a contar lo que pasó en los últimos meses y lo que pasó ayer. Y luego hacemos otro video de cómo conocí a Luis, de todo el proceso del tema de divorcio y demás. Y por eso fue como que tanto hype en esta situación. Desde que Luis y yo nos conocimos, fue de que, güey, yo quiero tener bebés, quiero tener familia. En su momento, yo estaba como un poco confundida si quería volver a casarme por lo que había vivido. Yo de que, pues, no sé, no sé si quiero volver a casarme, no sé si quiero otra boda. O sea, pero en parte todo eso era porque yo siento que me estaba autocastigando diciendo como, no puedes volver a hacerlo porque ya te divorciaste una vez y no puedes volver a hacerlo. Cosa que con el tiempo dije como, espérate, ¿por? O sea, nada más la sociedad te dice que no, pero ¿por qué? Si yo quiero, ¿por qué no? Entonces, queridas amigas mías preciosas y hombres que han terminado una relación seria, si quieres volver a empezar tu vida amorosa, hazlo. No pasa absolutamente nada. Año, ocho meses de novios, más o menos. Y desde el principio hablábamos de niños, hablábamos de familia. Y, pues, conforme fueron pasando los meses, yo de que, ok, never mind. Creo que sí me quiero casar. Creo que sí quiero volver a tener boda. Quiero volver a tener luna de miel. Y el de que, ok, él nunca se ha casado, me decía que, pues, a mí me da igual si tenemos boda chica, boda grande. Si quieres, vamos al registro civil y nos casamos y ya. Y yo, no, 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 quiero hacerlo bien porque quiero vivir toda esta experiencia contigo. O sea, como que es una experiencia bien padre, bien bonita, que a mí me gustó mucho. Y yo sí la quiero volver a vivir. Hace como seis meses, más o menos, como que ya empezamos a hablar como ya muy seriamente de que, wey, ya. También estamos rodeados de bebés. Todos sus amigos tienen bebés, dos, tres, cuatro bebés. Entonces, estábamos rodeados de bebés todo el tiempo. Y él de que, ya dame hijos. Y yo, ok, si quieres hijos, sabes cuál es el paso a tomar. Pero tampoco quería ser la intensa como de que, ok, ya dame anillo. Pero, o sea, sí, sí queremos formalizar y tener familia. Como en verano, más o menos, yo le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Tailandia? Entonces, porque él vivió en Tailandia un tiempo, entonces me había platicado de que, oye, quiero que conozcas mi versión de Tailandia. Y vayamos aquí y acá. Y dije, va, y de ahí nos cruzamos a otro país. Curta que Tailandia estaba completamente cerrado. Y yo, imposible ir a Tailandia, por pandemia tienes que estar a huevo 15 días de cuarentena. Y, pues, no, o sea, eso es lo que iba a durar el viaje. Yo saqué plan de que, ok, me puse a investigar países a donde podíamos ir. Y yo, ok, ¿por qué no vamos a Egipto? Y él de que, bueno, ok, no sé. Y yo de que, bueno, ok, o sea, sí es, o sea, sí, si ahorita no se puede, yo pago el viaje. Y él de que, no, 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 no es eso. Y yo, entonces, ¿qué es? Y me dijo, es que invertí en algo para nuestro futuro, pero no te puedo decir. Y yo, ¿es en serio? Entonces, este, ya de que, como que el plan de Egipto, yo de que no. O sea, a ver, si invertí en algo y no puedes gastar, neta, yo lo pago, no hay pedo. Y él de que, no, 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 no. Entonces, como que ya no se hizo ese plan, como que ya nunca se armó nada, como que lo dejé pasar un poquito. Y luego, me iba dando como que pistas aquí, pistas acá. Que también entiendo, si eres hombre y vas a dar anillo, me puedo imaginar el estrés y el miedo que te puede causar dar anillo de que te digan que no, ¿no? Como que es una planeación grande, es un gasto fuerte, como para que de repente te digan de que, ah, no, muchas gracias por participar. Entonces, me daba hints here and there, como de que sí, cuando nos casemos, y sí, todo el tiempo de que hablábamos mucho, mucho, mucho de boda. Y también teníamos muchas bodas, y todos los amigos están casados, y hay muchos bebés. Entonces, como que, o sea, era un tema actual. Y además de que también, pues fue como que yo también le platicaba de cosas que había vivido y demás. O sea, como que era un tema que siempre estuvo presente desde el día uno de nuestra relación. Y bueno, hace como mes y medio, vamos a la inauguración de Brocante Botánica, que es de su amigo. Y vamos a la inauguración, llega el amigo y me dice de que, oye, pero me dice a mí, no a él. Me dice, oye, apártame el 15 de diciembre, porque va a haber una cena, va a estar padrísima, va a ser arreglados. Y apártalo, apúntalo ahorita en tu calendario. Y yo, anillo. Dije, güey, ese día me va a dar el anillo. Entonces, desde hace mes y medio, yo ya sabía que el 15 de diciembre me iba a dar el anillo. Pero no estaba 100% segura, sino como un 98% segura. Yo, ¿qué tal? Que soy una pinche loca, y que yo estoy inventando cosas en mi cabeza, y que no me va a dar el anillo, y que neta sí es un evento X. Y entonces, durante mes y medio estuve sufriendo, porque yo, era una pelea de yo contra mí, de que, güey, o sea, deja de darle vuelta a la situación, deja de estar de que, ¿y cómo lo va a hacer? O sea, yo estaba pensando todo el tiempo de que, ¿y lo va a hacer con rosas? ¿O lo va a hacer con flores blancas? ¿O lo va a hacer con, o sea, rosas rojas? ¿O rosas blancas? ¿O con no sé qué? ¿O no sé cuántos? O sea, yo hacía mil ideas en la cabeza, y yo de que, oh my God, it's so close. Pero no lo puedo decir a nadie, y no le quería decir a nadie, porque, dije, sí, llego a spoilear mi propia sorpresa. Mi propia sorpresa, como que, está raro, y no quería, o sea, no se lo podía convertir a mis amigas, de que, oye, siento que este día me va a dar anillo, ¿no? Entonces, no, X. En septiembre, antes de que el amigo me dijera esto, cuando me fui a Cancún con mis amigas, las tres, estábamos hablando de anillos, y fueron como súper insistentes, como, ¿y qué tipo de anillo quieres? ¿Y cómo lo quieres? Y yo, no, pues, esta vez quiero que sea cuadrado, para que sea diferente. Y, pero yo pensé que era, o sea, ahí la verdad yo no sospeché, o sea, yo pensé que era plática de amigas como de, wey, vamos a hablar de anillos, de que qué tipo de anillos quieres, y así, y sacamos de que de Pinterest cosas. Fast forward, para esta última semana, nos fuimos a Monterrey a una boda, hace como, o sea, este fin pasado, y me fui a hacer las uñas dos días antes. Entonces, me hago las uñas, y me las hice blancas, pero tenían diseñito. Como que salí del lugar, y yo como que, ok, sí me gustan, pero dije, no, no me encanta el diseño como para anillo, porque ya sabía que venía el anillo. Entonces, regreso, y el lunes voy a hacerme las uñas, voy con mi amiga Carly, y yo de que, dije, le tengo que decir a alguien, o sea, de verdad, o sea, faltan, neta, cuatro días, y yo estoy así de que, quiero explotar, y le quiero platicar a alguien en lo que estoy viviendo, pero, I don't want to spoil it. Entonces, le dije, algo, algo, me preguntó algo de, cómo me fue en la boda, y luego algo, alguien del salón me dijo, como, algo del anillo, algo así, y Carly como, ¡ah! Y yo como, güey, ahorita te cuento. Entonces, ya nos salimos del salón, y yo, güey, estoy segura que Luis me va a dar anillo el miércoles. Carly, de que, no, ¿cómo, qué, por qué? No, 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 estás loca, güey, seguramente estás inventando. Entonces, le conté toda la situación de que, güey, Andrés me dijo que apartara la fecha, todas las indirectas de que, la boda, y luego, hace seis meses, cuatro, seis meses, todo el tiempo me decía como, de que es que al final de año tengo algo planeado. Y hace, el último mes, todo el tiempo me decía de que, cuando nos casemos en un futuro, el próximo año que te den anillo, y yo como, this is suspicious, o sea, ¿yo qué? O sea, hace nada me estás diciendo que a finales de año, y ahora que ya está cerca la fecha, me la estás aplazando como para distraerme, que es lo que estaba intentando hacer, claramente. Entonces, este, ya le cuento todo a Carly, Carly dice que, no, 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 güey, no, seguramente estás loca, no sé qué, yo, güey, no he podido dormir, no he ido al baño, estoy, me siento hinchada, I'm bloated, o sea, estoy de que, o sea, neta, no, o sea, los lunes, domingo, lunes y martes no dormí, o sea, de verdad dormí de que tres horas cada noche, y me dormía de que a las cuatro de la mañana, y me movía un buen, y Luis dice que, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿O por qué estás tan tensa? Y yo, por nada. Entonces, el martes, no es cierto, el lunes, ¿cuándo? Entonces, fui con Carly tantito antes a los sueños, el martes, el lunes, perdón, Luis me dice de que, oye, apártame el viernes, porque nos vamos a ir a un plan todo el día, salimos de aquí a las cinco y media de la mañana, y yo, ¿qué? Yo de que, oh my God, ok, ok, yo de que, a ver, espérate, espérate, esto va a ser, este plan, va a ser para celebrar el anillo el miércoles, o, güey, estoy loca, estoy loca, o, para despistarme de los miércoles, una de dos, una de dos, y, y ya me dijo, yo de que, ¿qué es o qué? Y me dijo, que nada, nomás te vas a volar, y yo me vas a aventar de un paracaídas, y yo, no, please, ahorita no estoy, o sea, ya me he aventado de paracaídas, pero este no es el momento, no me quiero aventar ahorita de un paracaídas. Me dice que, no, 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 luego te cuento, y yo, ok, y el martes, me dice que, bueno, ya, nos vamos a subir a, a un helicóptero, y yo, no me quiero subir a un helicóptero, y yo, qué miedo, güey, sí me dan miedo los helicópteros, me dan mucho miedo los aviones, un helicóptero, no, o sea, sí me da mucho miedo. Y se estaba tensa el helicóptero, tensa de ayer, llega ayer, todo el día, estuve estresadísima, me bañé dos veces, me bañé dos veces. Mi uña se me rompió, creo que el martes, se me rompió el martes, abriendo literal de que, o sea, no esto, pero una cosita de maquillaje, de que lo intenté abrir así, clac, y la uña a la mitad. Y yo, fuck. Y ayer debí de haber ido, pero la verdad estuve tan estresada todo el día, que ya no fui a hacerme mi uña. Mi uña cochita. Llega ayer, súper nerviosa, me baño en la mañana, toda estresada todo el día, literalmente desayuné papaya, y tres taquitos de pollo. No volví a comer nada, hasta las seis de la tarde, en la que me comí un rice cake, sin nada. Me bañé como a las cinco de la tarde otra vez. La noche anterior, había estado viendo un pinterest, de que outfits, para propuesta de matrimonio, güey, demente, demente, pero diez minutos antes, de que llegaran por mí, porque me dijo, igual me cambió el plan, a la última hora me dijo, que oye, me salió una junta a las seis de la tarde, entonces te voy a mandar al chofer, y ya te vas con él, y te veo en el restaurante, en la terraza. Y yo, ok, suspicious. Diez minutos antes de que llegaran por mí, yo de que, no tengo outfit, y la verdad tengo un chingo de cosas nuevas, pero, porque justo, no quería como un outfit, que ya había usado en algo más, y decir como que, este outfit luce en este evento. Dije, no, 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 tiene que ser un outfit, que no he usado, para ahorita. Entonces, me puse el outfitcito rosa. Si ves este video más tarde, en mis highlights, en Instagram, van a estar todas las fotos, como, y todo lo del día de la pedida. Entonces ya, me cambié rápido, de que me peiné, hice un live arreglándome antes de irme, nos vamos, ya llego al lugar, me recibe una chava con una clipboard, y me dice de que, hola, ¿a nombre de quién? Y yo, de Marisol. Y me dice, no, ¿a nombre de alguien más? Y yo, Luis Santibáñez. Y me dice, ah, sí, pásele. Entonces entro, yo ya había ido a ese lugar, y están todas las mesas vacías, donde había un evento que ya había empezado, porque llegué a las 7, no, me dijo que llegara a las 7 y media, y cuando llegué a las 7.35, o sea, no llegué tan tarde, pero bueno, vacío, todo lleno de velitas, y las puertas corredizas de la terraza, pues eran de vidrio normal, cuando yo fui la primera vez, pero ahorita estaban forradas todas de negro, entonces están todas cerradas, y literalmente las veo, y dije, ahorita van a abrir, y va a decir, marry me, y las abren, y dice, marry me, y yo, oh my god, entonces llega Luis, o sea, y una vez como que lo vi, y obviamente antes yo pensando de que, ¿qué voy a hacer? de que, oh, 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 o sea, yo estaba pensando de que, uy, estoy demente, estoy muy loca, qué estrés, güey, qué estrés, que yo solita me hago mis pinches chaquetas mentales, y mi locura, y no pudo ser sorpresa por mi pinche locura, que bueno, también hubo demasiadas pistas, era, era, era un poco difícil, no adivinar, a ver, yo creo que el anillo nunca es sorpresa, en la mayoría de los casos, siempre se habla antes, pero, puede ser sorpresa el día que te lo deña, ¿saben? pero bueno, también entiendo que tenían que apartar fecha, porque pues había muchísimos viajes, muchísimos eventos, muchísimas cosas, que era como que, ok, tienes que apartar este día, desde, o sea, con un mes y medio de anticipación, y ya veo a Luis, y él está de que, y yo, y los dos como, literalmente, de que, yo temblando, él temblando, trae el anillo en la mano, así de que, la cajita, esta es la cajita, literal estaba así de que, entonces ya, como que me acerco a él, lo agarro de los brazos, nos abrazamos, duró como, tres minutos nuestro abrazo, no dijimos ni una palabra, y me dice, ¿y? y yo, ¿cómo que ahí? y yo, pregúntame, y ya, abrazados, no cinco, me dice, ¿te quieres casar conmigo? y yo, obvio, yo sí, y ya nos dimos de que beso, y así, nos abrazamos, me enseñó el anillo, me lo puso, me dijo, te gusta, yo no mames, me encanta, está divino, it's all beautiful, no mames, o sea, es que, la cámara no lo capta, de verdad, está muy cabrón como brilla esto, este, que tristemente, no lo voy a poder usar mucho, pero bueno, México, México, y entonces, eh, ya, empezó la foto, por aquí, por acá, toda la situación, y, y ahí fue cuando se agacho, ese es el video de Instagram, y la gente de que, no te veo muy sorprendida, ¿no te veo muy sorprendida? No. Un pasito de barrio, es súper, me haría más de la idea, increíble. Tengo que sacarla ahí. Es súper fácil. Y luego, la voy. Y yo, es que ya sabía Hace mes y medio Porque también la gente está diciendo Que es que ella escogió el anillo, güey Y me encanta cómo se inventan sus cosas La gente inventa sus historias Y yo jamás hablé de eso Ni dije eso Ni nunca mencioné nada De qué anillo quería en redes sociales Lo platiqué con mis amigas Pero no se platicó externamente Tomamos fotos Y a la fotógrafa que híncate Y entonces ya se hincó Ya hizo todo Y yo como Haciendo caras Y ya Y me dijo que ahorita van a llegar todos Y yo todos, ¿quiénes? Me dice, invité a como 30 personas de tu familia Vienen como 15 de tus amigos Vienen como 10, 15 de mi familia Y vienen como 30 amigos Y yo, ¿qué? O sea, literalmente tenemos más de 60 personas Y yo, ¿qué? Eso sí fue completa y absoluta sorpresa Que 60 personas sabían O sea, mis papás sabían Desde hace como dos meses Cuando me fui a Monterrey La primera vez Hace unos meses Luis se fue a cenar con mis papás Tenía un grupo de WhatsApp O sea, Luis literalmente les fue a pedir Mi mano a mis papás Tenía grupo de WhatsApp Con todas mis amigas Mandando anillos De que este creen que le guste Este no Este diseño Como qué tamaño Qué cosa No sé qué Blablabla Me robó un anillo O sea, se fijaba qué anillo Me ponían este dedo Que sí me quedó tantitito grande O sea, este es un 7 Entonces Y creo que soy como 6 y medio Maybe Maybe sí me lo hacen tantito Más chiquito Tantitito O sea, porque sí me baila Un poco Sí, o sea, ve O sea, tipo aquí Pues está el huesito Y no está tan Tan fácil de que vuele Pero mejor que sí me lo rebajé Una cosita Este Me robó un anillo Para saber la medida Hablaba todo el tiempo Con mis amigas Organizó todo En todas las últimas Comidas familiares Que habíamos ido Con su familia Y con mi familia De que con sus tíos Y mis tíos Primos, mi abuela, etc Todos sabían O sea, literalmente Dice que cada vez Que yo me volteaba Todos de que Ya me dijeron Ya me dijeron Y yo de que wey Si no me di cuenta de nada O sea, eso sí fue sorpresa full Que llegara toda la gente Intentaron venir Todas mis amigas De San Antonio Pero la verdad Es una fecha muy complicada Está muy difícil Y también obviamente Los vuelos probablemente Hubieran estado carísimos Este ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me contó todo el proceso De que literalmente Fue a ver el anillo Como 20 veces Para revisar cosas Me dijo que Justo el fin de semana Que yo me fui a Nueva York Él me dijo Que tenía una junta Súper importante Que sí era cierto Lo de la junta Pero parte era Porque le daban Le entregaban el anillo Y no le acabó gustando Una cosita Entonces lo rebajaron más Y se lo tenían Que entregar O sea, como que era Muy complicado Que al final Ese viaje fue como Más high school Entonces estuvo bien Que yo fuera sola Con mis amigas Y así Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me contó? O sea, igual De que mis primos Me dijeron De que güey Hubo varias veces Que la cagamos Y te dijimos algo Como del anillo Y como que yo ni capté O sea No sé Como que Igual era algo hablado En mi familia Por Como que En mi situación anterior Que no era como que Ah Anillo ¿Qué es eso? Hola mi amor ¿Qué haces? Estoy grabando Ven ¿Con quién? Yo sola ¿Estás haciendo un live? No Para YouTube Es la primera vez Que grabo así En mucho tiempo ¡Qué ansia! Te amo Ya no sé Qué más pasó en la fiesta O sea Estuvimos hablando Con todos Platicando todo Yo estaba como En otro planeta Las primeras dos horas Como que Ya lo había asimilado Porque ya llevaba Tanto tiempo Procesándolo Pero a la vez Era como que Ya es hoy O sea Es hoy Entonces estaba como que Aturdida De tanta gente No entendía que pasaba Y Y ya llegué con mis amigas Y todas De que ¿Despedida? O sea ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos a empezar a planear Y Igual todo el mundo De que ya tienen fecha ¿Qué onda? Los que No, no tenemos fecha Pero será como En unos 6-7 meses Por ahí Para no hacerlo tan rápido Pero tampoco Esperarnos el año Que esperemos que también Dentro de 7 meses El tema COVID Vaya bajado Todavía más Por favor Vacúnense Gracias ¿Qué más? Luis me contó Que estuvo soñando Uno que otro día Que se le rompía el anillo Y que se le caía Como que O esta parte O que se rompía el diamante Dice que estaba muy estresado Con todo eso Y Y ya Estoy muy emocionada Estoy agotada O sea Llevo todo el día Contestando Mensajes Llamadas Hablando Contando la historia Mil veces A todas mis amigas A mi familia Y ahora a ustedes Son 3 horas Desde que grabé eso Y me acabo de acordar Que el outfit Que escogí No lo escogí blanco Porque dije Va a ser demasiado obvio Que ya sé Si me pongo blanco Entonces me puse rosita Y digo Eso también fue Como churro Porque fue como Que agarró Y agarré rosita Rosita No puedo hablar Estoy muy cansada Perdón Ya pasaron como 10 horas Desde que grabé eso Me quedé dormida Estaba muy cansada El miércoles Después de todo el hype De las emociones De 3 días sin dormir Ya en el lugar En el evento A las 12 de la noche Me empezó a dar un bajón Así que Me empezó a drenar Hacia la silla Y yo de que wey Voy a desmayar O sea Ya no puedo con mi alma Y justo acabó Como a la 1 Más o menos O sea como que a las 12 Ya se había ido la mitad de la gente Porque era entre semana Llegamos a la casa Nos acostamos Nos dimos besitos Los dos todos emocionados Nos abrazamos Y Luis dice que Ya no tengo sueño Ya se me quitó el sueño Y yo a mí también Pusimos hitch Literalmente Nos quedamos dormidos A los 3 minutos Después de decir Que no teníamos sueño Y luego soñé Que Luis me ponía el cuerno Y Luis de que A la mañana de que Buenos días Mi fiancé Buenos días Mi futura esposa Todo lindo Y yo de que Soñé que me ponía Más de 24 horas Hace que grabé este video Pero Cuando llegué al lugar Yo me estaba muriendo de hambre Porque como No había comido Nada más desayuné Me comió la madre El rice cake Estaba muerta de hambre Llegué a las 7 y media Y las pizzas No llegaban hasta las 9 y media Entonces yo de que ¿Qué hago? Me estoy muriendo De hambre Así que Estoy muriendo de hambre Yo Oh my god ¿Qué voy a hacer? Entonces Enfrente había un oxo Así que Me salgo del lugar Voy caminando hacia el oxo Y empiezan a llegar Mis amigos Justo en ese momento Pero la gente No estaba segura Cómo iba a ser el anillo O sea todos los invitados Creían que iban a llegar ellos Y luego iba a llegar yo Y luego me iban a dar el anillo Entonces Obviamente el anillo Ya había pasado todo Y literalmente lo que llego O sea de regreso del oxo Hacia la terraza Carly Nada más se me queda viendo Y como que se intenta Esconder en un coche Pero se quedó como parada Y pasmada Y yo como Sí te puedo saludar De que ya sé De que Ya sé que ya sabías Y Carly de que Y todos los demás como Ah no sé qué hacer Justo llegaron todos Al mismo tiempo Y ya amigos Esa es toda la historia Por favor cuéntenme En los comentarios Todas mujeres Todas, todas, todas Todas saben O sea literalmente Ayer todas las esposas De los amigos de Luis Y que Güey igual Yo ya sabía Cuándo me iban a dar So yeah No olviden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Estoy como Hola sunshine en todos lados Y pues nada Si andan de mal vibrosos Por favor Retírense Porque los voy a bloquear Aquí por Aguena Vibra Y buenos deseos a la gente Bye Chau 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 Gracias por ver el video.